A cuatro se elevan los casos de viruela del mono en el departamento del César. Se trata de hombres de 30, 42 y 27 años provenientes de Valledupar y Aguachica, quienes se encuentran estables y aislados en sus casas. La Secretaría de Salud del departamento confirma tres nuevos casos de viruela símica en el César que eleva a cuatro el número de personas contagiadas. En el reporte indica que son tres hombres de 20, 27 y 42 años provenientes de Valledupar y Aguachica a quienes se les tomó las muestras que fueron procesadas y confirmadas por el Laboratorio de Salud Pública del César. Las tres personas se encuentran estables, aisladas en sus hogares, mientras se avanza en el seguimiento a los contactos estrechos para evitar posibles nuevos contagios. Reportamos tres casos en César, uno en Valledupar y dos en Aguachica, a los que le estamos investigando para determinar la cadena del contagio de cada uno, explicó el Secretario de Salud Guillermo Girón. El funcionario reiteró que el uso de tapabocas, lavado frecuente de manos, el distanciamiento, evitar el contacto estrecho, incluido el contacto sexual con personas con viruela símica o en la que se sospecha que puede tener la enfermedad, evite el contacto con objetos, tejidos y superficies que hayan sido utilizadas por alguien con viruela símica, medidas fundamentales para evitar el contagio. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.